Voy a pedirles de que abran su Biblia al Salmo 103 Antes de empezar, verdad, creo que estén listos ya, en el Salmo 103 Me dicen a mí como lo tengan hermanos También un muchacho ya trae, verdad, que abran su Biblia al Salmo 103 Y ahora quiero compartir con ustedes hermanos el Salmo 103 Pero antes quiero contarles algunas cosas por las cuales yo estuve meditando en este Salmo ¿Verdad que nosotros los seres humanos, hermanos, siempre buscamos el beneficio propio, verdad? Levanta la mano aquí alguien que me dice, yo no quiero tener beneficios en mi vida Yo quiero sufrir el resto de mi vida, yo no quiero, verdad? No, todos buscamos, verdad, el beneficio propio, buenos beneficios Y cuando buscamos trabajo, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos? Preguntamos, ¿y cuánto vas a pagar? Porque estamos interesados, verdad, de saber cuánto vamos a ganar Y preguntamos, ¿y qué beneficios ofrece? Porque queremos saber qué es lo que nos va a ganar, verdad ¿Cuántos días de vacación dan? Preguntamos Hay trabajos que dan un día, hay trabajos que dan una semana, hay trabajos que dan dos semanas De diferentes clases de beneficios, verdad También preguntamos, ¿tienen plan de retiro? O ustedes no preguntan eso Estamos hablando de cosas de que nosotros como humanos preguntamos, verdad Y todas esas preguntas, hermanos, son buenas de hacer Porque saben, yo cuando voy a trabajar a algún lugar, yo quiero estar feliz con el trabajo que yo estoy desempeñando Y el lugar que yo estoy trabajando con las personas con las cuales yo comparto ese trabajo, verdad Pero quiero contarles a ustedes una historia Y no sé si a ustedes les ha ocurrido también Pero hace unos 12, no, 14 años creo, 14 años Y quiero nada más que ustedes sepan el trasfondo de la historia Trabajamos en una compañía bastante de las personas que necesitamos aquí Trabajamos el hermano Jorge, el hermano Toniel, el hermano Josué, el hermano Samuel, este, su servidor Trabajamos en una compañía todos Y hacemos buen trabajo, eso creemos Pero nos despidieron uno por uno Nos fueron despidiendo Y fueron cambios que la compañía hizo, verdad Pero uno por uno, primero el jefe Desde ahí, los piones salieron Pero salimos todos y nos quedamos sin trabajo Fuimos a trabajar a otros lugares Que el hermano Toniel había ya dado trabajo Ya sea señor, pudimos trabajar ahí unos días y ganar cierto dinero Pero me acuerdo que después buscamos trabajo yo Porque dije yo no puedo, no puedo seguir así Porque el trabajo que hacíamos había temporadas de que no se podía trabajar Y ya con dos muchachos y mi esposa Y la responsabilidad Yo dije, tengo que buscar otro lugar donde ir a trabajar Y poder ganar un poquito más Entonces yo encontré una compañía Puso un anuncio en el periódico Y yo fui a aplicar Y llegué a esa compañía Y me hicieron la entrevista Y me dijeron que vamos a pagar tanto Y era una compañía que transportaba ciertos químicos Que usaban en el terminaje de los pueblos Entonces había químicos de que se tenía que tener Cierta licencia para poder conducir Y andar entregando estos químicos Entonces me dijeron ellos ¿Sabes qué? Para empezar te vamos a dar tanto Me dijeron Pero es necesario que tú vayas a tomar clases Me dijeron Para poder sacar la certificación Y cuando ya tú saques esa certificación Me dijeron Te vamos a aumentar más Y no voy a decir el nombre de la compañía Porque no quiero hablar más de ella Pero eso fue el acuerdo que hicimos Te vamos a pagar tanto la obra Te vamos a dar tanto de vacación Y yo estaba tan emocionado Que le dije a mi hermano Samuel ¿Sabes qué? Están necesitando ahí más personas Entonces yo me lo dije también Que fuera a trabajar ahí Y me pareció tan buena la oferta Porque le dije Vamos a comenzar ganando tanto Vamos a ir a tomar esas clases Que ellos quieren que tomemos Y ahí vamos a ganar mucho más Bueno pues Llegamos Comenzamos a trabajar Aprendimos el trabajo Fuimos a las clases Pasamos los exámenes Obtuvimos un placer certificado Pero no nos dieron el aumento Entonces Después de un cierto tiempo Este Yo me comencé a sentir mal ¿Entiendes? Dije Pero ¿Por qué? Si hicimos un acuerdo Dije ¿Por qué? O sea Me preguntaba Y hablábamos con Samuel ¿Por qué? ¿Por qué no están haciendo esto? Donde decíamos Y comenzó a entrar hermanos En nosotros Un sentir de conformidad ¿Verdad? Ya llegábamos al trabajo Ay sí Algo Algo Tristones Ahí Y hacíamos el trabajo Pero a veces lo hacíamos De mala gana Y cayó sobre nosotros Entró Una actitud Que yo la puedo decir Estuvo fea Y varias veces Yo le hablaba con mi esposa Y le decía Me siento triste Y no sé Si Dios me Cuando yo empecé En este trabajo Le dije Pensé que era una bendición De Dios Y ahora No sé Y entré en un momento Este En mi vida Difícil Le digo Y yo le dije Pero Dios me bendijo Tengo que confiar en el Señor Y al final de todo Le voy a decir Pasó un momento ¿Verdad? Que no fue tan Tan agradable Para mí Ni para hermano Samuel Pero confié en Dios Yo le dije Voy a hacer un buen trabajo Aquí Voy a terminar aquí Este Con una buena actitud Y para terminar la historia Dios me preparó Otro trabajo Que ya tengo Ya 11 años De trabajar ahí Gracias al Señor Es una mejor oportunidad No digo que Lo que El trabajante No fue una bendición De Dios Pero creo que a mí El que ellos No mantuvieron La palabra Que me dieron a mí Hizo de que En mi persona Entrara también Un disgusto Y una actitud fea Muchas veces Hermanos Ustedes Se han olvidado Están preguntando Pero por qué No están contando Esa historia de su vida Porque saben que Muchas veces Nosotros En nuestro caminar En la forma De que nosotros Verdad Las presiones Vienen a nuestra vida En la forma De que las situaciones Verdad Este Se manejan En nuestra vida Hay momentos Que podemos Que podemos Sentirnos Fastidiados Hermanos Nos sentimos Inretados Nos sentimos Ansiosos Porque las cosas Que ocurren En nuestra vida Muchas veces Esta ansiedad Estas preocupaciones Estas cosas De que Experienciamos En la vida Hermano Muchas veces Verdad Hacen de que Nosotros También Decargamos En nuestro Ánimo Muchas veces Hermanos Cuando el jefe No nos trata Bien Verdad Muchas veces Cuando En la compañía No hacen Lo que Dijeron que Iban a hacer Nos sentimos Mal Pero hay momentos Hermanos De que Esto puede Pasar En nuestra Vida Espiritual Hay momentos Que hay Decaimiento En nuestra Vida Espiritual Porque Pensamos De que El señor Nos ha Fallado En cierto Punto Verdad De nuestra Vida Porque Pensamos De que El señor Nos ha Abandonado Porque Pensamos De que El señor Se ha Olvidado De nosotros Todos Estamos siendo Tres hermanos Hay cinco Cosas Verdad Cinco Cosas Que son Mencionadas Desde el verso Tres Al verso Cinco En las cuales Quiero Que meditemos En esta tarde Hermanos Son muy Importantes Porque saben Muchas veces Las preocupaciones Nos hacen Olvidar Las bendiciones Que el señor Nos ha dado A nosotros Muchas veces Las preocupaciones Las situaciones De la vida Hacen que Nos alejemos Del señor Y que perdamos Nuestro amor Por el señor Pensando de que Él se ha olvidado De nosotros Pero no es así Dice el salmo Ciento tres El verso Uno Dice Primeramente Dice David Que tenemos Que hacer Que bendice Alma mía A Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo Nombre David dice Lo primero que vamos A hacer Es que Bendecir A Jehová Y no solo Lo voy a decir De mis labios Sino que Voy a incluir Que A todo Mi ser Mi mente Mi alma Mis manos Mis pies ¿Verdad? Todo mi ser Tiene que Y va Y debe Bendecir Al señor No solo De nuestra boca No solo Con nuestros pensamientos Sino que hermanos Involucremos Debemos Envolucrar Todo Nuestro Ser Y el verso Dice Bendice Alma mía A Jehová Y aquí va Donde yo Caí hermano Y no olvides Ninguna De sus Beneficios Ahora no quiero Ser como un Vendedor No quiero vender La palabra De Dios No estoy aquí Para vender Un mejor plan No Pero quiero Que nosotros Hagamos conciencia De que El seguir al señor Tiene ¿Qué? Bendiciones Beneficios Hay ciertos Beneficios Que la palabra Nos dice Que Este verso Dice Bendice Alma mía A Jehová Y no olvides Ninguno No dice No olvides Uno ¿Verdad? No olvides ¿Qué? Ninguno Porque hay muchos Ninguno De sus Beneficios En el trabajo Que todos Desempeñamos Yo sé que todos Tenemos Beneficios Muchos de nosotros No dejamos el trabajo Porque Estamos esperando ¿Qué? Los Beneficios En el trabajo Mío Dice que A los 25 años Yo estoy esperando Y me falta Tanto tiempo Pero me gusta el trabajo Y no lo dejo ¿Por qué? Porque Tengo invertido Bastante En mis Beneficios El Señor La palabra De Dios Dice que El caminar Con el Señor El ser Obediente Al Señor El someterse A la autoridad De Dios El creer En el Señor Jesucristo También tiene Beneficios Para aquel Amén Quien acepta Al Señor Gloria a Dios Ahora Hay cinco cosas Que nombra aquí El resto del salmo Nombra otras más Pero solo vamos a A ver nada más Cinco cosas Dice aquí Primero El versículo 3 Dice Él es quien Perdona Todas Tus Iniquidades El primer beneficio Que este salmo Nombra es que Que el Señor Es quien Perdona Nuestras Iniquidades Ahora Yo me preguntaba Pero porque es que El salmo Nombra es como Lo primordial Si nosotros No se nos Es perdonado El pecado Que cometemos No podemos Tener Intimidad Con Dios Si a nosotros El pecado Que nosotros Cometemos A veces Al diario A veces Lo hacemos Verdad Porque Perdemos el control A veces Lo hacemos Sin saber Pero a veces Pasemos sabiendo Lo que estamos Haciendo Si a nosotros No se nos Es perdonado Verdad El pecado Que hemos cometido No tenemos Verdad Acceso A la presencia De Dios El primer Beneficio Que el Señor Te da a ti Y me da a mi En este Su plan De salvación Es que Perdona Tus pecados Y perdona Mis pecados Los que Los que He cometido Y los que Vamos a Cometer Porque seamos Seamos Realistas Nadie aquí Es perfecto No les digo Vayan a pecar Pero si peca El Señor dice Que uno de los beneficios Que Él les Ofrece a ustedes Es que Él les va a Perdonar Los pecados Hermanos Perguntemos ¿Cuántas veces Le hemos fallado Al Señor? ¿Cuántas veces Has pecado tú? ¿Cuántas veces Has hecho tú Lo que sabes Que es mal Hacer? Pero dice Este santo De que Dios Ha perdonado Y va a Seguir perdonando Porque como Dije Hay la posibilidad De que vamos A seguir Pecando Abran sus Biblias Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 9 Dice así Primera de Juan Capítulo 1 Verso 9 Voy a esperar Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda Nuestra Maldad Cuando yo Escuché Y leí esto Dije Ja ja Que beneficio Más maravilloso Que Dios Me dice a mí Y te dice a ti Regocíjate En mi nombre Que todo Tu ser Este alegre Y gozoso Porque yo Tengo Tengo Un plan De salvación Y este plan De salvación Así como El plan De 401k Que tenemos De ahorro Para cuando Nos vamos a retirar Este plan De salvación Tiene que Beneficios Y uno Y uno de estos Beneficios Es que Te voy A perdonar Tus pecados Si tú confiesas Los pecados Que has cometido Si tú has hecho Algo Que sabes De que está mal Ya no lo escondas Ya no lo retengas Sino que ven Y que Confiesalo Delante De mi presencia Y yo Te voy a Perdonar El segundo Beneficio Que menciona Aquí Hermanos El salmo 103 Es El que El verso 3 dice El que sana Todas Tus Dolencias Hay otras versiones Que dice El que sana Todas tus Enfermedades Enfermedades Ahora Hay dos Clases de enfermedades En las que Nos vamos a Enfocar Y vamos a mencionar Aquí ese día La enfermedad Más grande De la humanidad Es que Es la enfermedad Espiritual La enfermedad De pecado Que es Engendrado De una generación Hacia otra generación Si Hay enfermedades Que dañan A la humanidad Pero esas enfermedades De verdad Solo dañan El cuerpo Pero la enfermedad Del pecado Daña El alma Y nos roba Y les roba A las personas Que no son curadas De esa enfermedad Les roba La oportunidad De poder Reinar Y de poder Tener Una relación Con Dios La primera Enfermedad De que el Señor Dice de que Vamos a ser sanados Es de La enfermedad Del pecado Que es la enfermedad Con la cual el Señor Viene a tratar Primeramente Con nosotros Hermanos El plan Del Señor Los beneficios Del Señor Que ofrecen a ti El ser sano Del pecado Porque Hubo un ser Vamos a ver Romanos capítulo 6 Me gusta que ustedes También estén ahí Buscando Romanos capítulo 6 Capítulo 6 Versículo 10 Dice así Porque en cuanto Morió al pecado Morió una vez Por todas Mas en cuanto Vive Para Dios Vive Hablando de Jesucristo Así también Vosotros Considerados Muertos Al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor nuestro No rellen pues El pecado En vuestro cuerpo Mortal De modo que Lo obedezcáis En sus Conficencias Ni tampoco Presentéis Vuestros miembros Al pecado Como instrumentos De iniquidad Si no Presentados Vosotros Vivos A Dios Como vivos Entre los muertos Y vuestros Miembros A Dios Como instrumentos De justicia Si una persona No es sanada De la enfermedad Del pecado Por el Señor Jesucristo No podemos Nosotros Dominar Nuestras acciones No sé si Antes de que Ustedes vinieran A Cristo Jesús Ustedes trataron De dejar de hacer Las cosas malas Que hacían ¿Verdad que Una vez más Recaíamos En el camino Y decíamos Ya no lo voy a hacer Ya no lo voy a hacer Pero llegaba el momento ¿Y qué? Que automáticamente Caíamos Una vez más Porque La enfermedad Del pecado Reinaba En nuestro corazón Y en nuestra mente En todos esos seres Pero cuando tú Vienes a Cristo Jesús Uno de los beneficios De que el Señor Te da a ti Es de que El reinado De pecado En tu vida Es que Es sanado Ya no El pecado Tiene que Reinar En tu vida Porque ya El Señor A través de Jesucristo Ha sanado Esa enfermedad Ahora Si pecamos ¿Es por qué? Porque lo hacemos Sabiendo Pero el cristiano En aquella persona ¿Verdad? En cual el Señor Reina Ya el pecado No domina Sobre nosotros Sino que Es Cristo Jesús El que tiene Dominio Sobre nosotros Ahora Si nosotros Deseamos Podemos Una vez más Entrar Bajo El reinado Del pecado Pero ya No dice Pablo No dejes De que el pecado Reine en ti Ya no presentes Tu cuerpo Como instrumento Para El mal Sino que Ahora Presenta tu cuerpo A Cristo Jesús Como un instrumento De bien Ahora La segunda Clase de enfermedad Es la enfermedad Física Que también El Señor Nos dice En Santiago Vayan a Santiago Capítulo 5 Dice así Capítulo 5 Versículo 14 ¿Está alguno Enfermo Entre vosotros? Llame a los ancianos De la iglesia Y lloren por él Ungiéndole con aceite En el nombre Del Señor Y la oración De fe Salvará al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si hubiera Cometido Pecado ¿Verdad? Porque son dos Clases de enfermedad Le serán Per Donados El plan De salvación Del Señor Viene con beneficios De sanidad De pecado De sanidad De enfermedad Viene con beneficios Hermanos ¿Verdad? Que nadie más Nos puede dar Y no quiero hacer Como dije Comercio aquí La palabra del Señor Pero dice aquí El Salmo 103 Que el Señor Tiene bendiciones Para nosotros Que el Señor Quiere cosas Preparadas Para nosotros El versículo 4 Versículo 103 Dice así Él es quien Rescata Del pollo Tu vida Yo me ponía A pensar esto ¿Cuántos de ustedes Han estado En un momento En un abismo Profundo? ¿Alguno de ustedes Algún día Se ha encontrado En un abismo? Y solo ve para mí Y no dejar Salida A esa situación El primer abismo En el cual El Señor Nos ha salvado Es verdad De eso Que nosotros Conocemos Como el infierno ¿Verdad? Porque antes Cuando estábamos Sin Cristo Y sin esperanza Estábamos Ya destinados ¿Para qué? Para ir A una Condenación Eterna Pero cuando Aceptamos Al Señor Jesús Como nuestro Rey y Salvador Ya ese destino Ya no es nuestro Ya no vamos A ir A ese Hoyo de muerte Que está preparado Para aquellos Que no Creen en el Señor Pero también En la vida La verdad Que existe Mastantes Abismos En los cuales Caminando con el Señor Muchas veces Caemos Por nuestras Malas decisiones Por nuestra Desobediencia O muchas veces Por los descuidos Que muchas veces Tenemos nosotros Dice aquí El Salmo Él es quien Rescata Del hoyo Tu vida Muchas veces Nos encontramos En situaciones Feas Difíciles Duras ¿Verdad? Y el Señor Nos saca de él Y si no fuera Por el Señor Hermanos Nuestra vida Terminara Prematuramente Les digo Porque tomamos Decisiones Injevocadas Yo he estado En muchos Muchos Abismos Y gracias Al Señor Él siempre Me ha librado Muchas veces Me corríe Primero Y me dice Ja ja Sabes Como llegaste Ahí ¿Verdad? No le digo Que me saca Y ya me deja Ahí No me dice Me redargüe Me dice No Eso no debes Hacerlo Ya más No puedes vivir Así Tienes que cambiar Lo otro Y le digo Gracias Señor Porque tu misericordia Conmigo Es grande Dice En versículo 4 Después dice El que rescata De hoy Tu vida El que te corona De favores Y Misericordias Dice El que te corona De favores Y misericordias La nueva tradición viviente Que es una versión moderna Que tengo Dice El que colma Mi vida De cosas Buenas Todo lo que tenemos En la vida Que es bueno Ha sido proveído Por Dios Porque Dios solo da Cosas buenas Hay algo De que yo Le recalco A mis hijos Siempre Y les digo Al ver El pasado Al ver El historial ¿Verdad? Millo Yo Realmente Digo Yo puedo decir Que Lo bueno Que hay En mi vida Es porque Ha sido dado Por Por Dios Porque si fuera Por mi Potencial Si fuera Por mis Decisiones Si fuera Todo A mi cuenta No tuviera Nada No tuviera La vida espiritual No tuviera Ese destino Eterno Que tengo No tuviera Tantos hermanos ¿Verdad? Que Con los cuales Puedo convivir Mi esposa Quizás No tuviera Conmigo Mis hijos Que no existieran Y digo yo Tú Señor Eres quien Coronas Tú Eres el que Colmas Mi vida Todo lo bueno Que hay en mi vida Es porque Tú lo has dado Ese Ese es un gran Beneficio Que el Señor Nos da A nosotros Que nos Provee De todo Lo necesario Para poder Vivir Una vida Gozosa Y en victoria Para gloria Y para honra Del Señor Te puedo Pedir en ese momento Que lo hagas rápidamente Haz memoria En ese momento De las cosas buenas Que Dios te ha dado A ti Y ahora piensa Si estuvieras Lejos del Señor ¿Cuántas de esas cosas Tuvieras tú? Nos ponemos a pensar Hermanos Que hasta la actitud Que nosotros tenemos De amor Y de paciencia De paciencia Es porque el Señor La ha moldeado en nosotros Ustedes saben Porque si fuera por nosotros Oh Yo me acuerdo Cuando estaba Jovencito Y era hombre Un muchacho enojado Hermanos Terrible Muchachos Enojados Que no me vean mal Porque Me iban a tener miedo Pero la paciencia El amor La sonrisa Hermanos Somos producto De las bendiciones Del Señor Somos producto ¿Verdad? Del amor Y la misericordia Del Señor Por eso hermanos Tenemos que alabarle Al Señor Porque Él Que colma Nuestras vidas De buenas bendiciones Hermanos El 5 dice El que sacia De bien Tu boca De modo Que te arruinezcas Como El Águila El que sacia De bien Tu boca El que te mantiene Dice que Con cosas Buenas En tu vida Ahora En la tarde Estamos hablando Con el hermano Ramapo Y él me dijo La edad que él tiene No lo voy a decir Pero él me estaba Él me estaba diciendo De que él se siente Más joven Me dice ¿Verdad? Porque dice Que el sentirse joven Es algo de que De la mente Es una actitud ¿Verdad? Que nosotros Tomamos Pero le voy a decir Algo que yo creo La persona Que conoce Al Señor Y tiene una relación Con el Señor De mi experiencia Se mantiene joven Mucho Más Largo Tiempo Que una persona De que no tiene Temor del Señor No solo por los hábitos O no solo por las cosas En las cuales Nosotros nos Conocimos Pero la bendición Y la paz La certeza De decir Yo tengo un Dios En el cual Yo puedo confiar Y cuando la vida Se ponga difícil Yo puedo Olar mis rodillas Y confiar en Él Nos quita a nosotros Tantos años En nuestra vida Porque ese estrés ¿Verdad? Esa presión Esa ansiedad No existe En nosotros Porque nosotros Sabemos Que si la vida Se pone difícil Tenemos a alguien Aquí en algún día Que si nosotros Sabemos ¿Verdad? Que si Hay algo En nuestra vida Que nosotros No podemos Dirar con Él Es porque Dios ha dejado Que llegue a nuestra vida Y lo único Que tenemos que hacer Es decir al Señor Muéstrame Tus caminos Señor Muéstrame Lo que tengo que hacer Yo confío En Ti Y así como estudiábamos Acerca de vos ¿Verdad? Desnudo Dice que Salí Salí del viento De mi madre Y desnudo ¿Qué? Como que dijo Dios hace conmigo Como Él Quiere Pero yo sigo Confiando En Jehová Hermanos Cuando la vida Te ponga A ti Tropiezo Cuando tu vida Se vea Que está Incierta No te apartes Del Señor No te vayas De los caminos De Él Porque El plan De salvación Del Señor Tiene beneficios Para ti El plan Del Señor Para nosotros Es un plan Que nos lleva En victoria Porque los planes Del Señor Son para que Nosotros Vayamos creciendo Y aumentando Para gloria Y para honra Del Señor No escojas Tu trabajo Secular Antes De tu relación Con el Señor Es cierto Un día Nos vamos a retirar Cuando estemos Adultos Y seamos personas Ya maduras ¿Verdad? Pero tenemos Pero tenemos que Pensar en esto Un día Nosotros Vamos a estar Parados Delante Del trono celestial Del Señor Y lo que yo quiero Hicieron Hicieron en el trabajo O que el plan Que les ofrecieron En otro lugar El plan Del Señor Y la vida Del Señor Y no estamos Vendiendo el Evangelio Pero el Señor Se asegura De que los suyos Tengan lo necesario Hermanos Para triunfar En esta vida El Señor Nos da Y nos colma De bendiciones Porque el quiere Y está Está apasionado En ver De que sus hijos Triunfen En esta vida Porque cuando nosotros Triunfamos Le damos la gloria a el Y hay otros Que dicen Cuéntame ¿Cómo es que tu vives De esa forma? ¿Quién te da a ti Esa calma? ¿Quién te da a ti Esas fuerzas? ¿Cómo es que la situación Alrededor Está tan mal Pero tu estás Tan seguro? Y le podemos Decir Porque confiamos En nuestro Dios Todopoderoso Abra sus Biblias En Isaías Capítulo 40 Y con esto Vamos a terminar Capítulo 40 Verso 31 Dice así Pero los que esperan A Jehová Eso es tú Soy yo Y todos aquellos Hermanos Que están esperando A Jehová Tendrán que Tendrán que Nuevas fuerzas Levantarán alas Como que Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Los que esperan En Jehová Los que esperan A Jehová Van A tener fuerza Siempre Van A caminar Y no se cansarán Van A triunfar Porque el Señor Nos acompaña Hermanos Las situaciones Que están en tu vida En este momento Te quiero decir Póngalas en las manos Del Señor Amén Los problemas Que estás enfrentando En ese momento Déjalo en las manos Del Señor El pecado Con el que estamos Batallando En ese momento Confesémonos Delante del Señor Las enfermedades Que tenemos En nuestro cuerpo O en nuestra vida espiritual Tráela a la presencia Del Señor Para que tu alma Se regocije En el Señor Y nunca Nunca hermanos Olvides Ninguno De Sus beneficios Él quiere Perdonarte hermanos Él quiere sanar Tus dolencias Él quiere rescatarte Del hoyo En el que tu Te puedes encontrar Él quiere Colmarte De favores Y misericordias Y Él quiere Saciar tu vida Para que tu Te permanezcas Con ese Espíritu Joven Dispuesto A cepile A Él Cada Día De tu vida Hermanos Los que esperan Los que esperan En Jehová Para ellos Hay grandes beneficios Pónganse de pie hermanos Los que esperan